¿Cómo va la campaña electoral? Cualquier persona que esté en cualquier lista electoral. Sin embargo, hemos visto cómo en los pasados días compañeros nuestros de la lista electoral o compañeros de militancia de este partido se han visto amenazados. Se han visto amenazados, incluso alguno de ellos ha sufrido agresiones, agresiones físicas o humillaciones, lo cual, desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de la más mínima ética o de la más mínima moral, es una desafortunada noticia. Una desafortunada noticia que entronca con el desprecio más absoluto por parte del PSOE hacia ese tipo de comportamiento. Y es que, al margen de cómo está transcurriendo la campaña electoral, se nota en ciertos partidos un nerviosismo extremo. Un nerviosismo extremo que quizás tenga que ver con que sepan que dentro de pocos días van a ser desalojados del ayuntamiento. Y, sin irnos más lejos, el viernes vimos una nota de prensa de los trabajadores del ayuntamiento en la que ahora nuestro compañero Javier Perales podrá profundizar un poco más, pero en la que los propios trabajadores del ayuntamiento hablaban de la mala gestión, de lo que nosotros hemos venido a llamar el equipo de retales, el equipo de desechos de otros partidos, que al final se acabaron uniendo como grupo de concejales no adscritos, como equipo de gobierno, y que, desgraciadamente, han mal gestionado y, según parece, y desde el punto de vista de algunos indicios, han malversado también el dinero público de este ayuntamiento. Y es que el mismo jueves, el día anterior, después de que Javier Brick, que hasta pocas horas antes venía siendo el concejal de Función Pública y el concejal de Transparencia, dimitiese a consecuencia del auto de imputación del alcalde Juan Fernández, lo quiero recordar, por un auto en el cual la jueza bendicia suficiente para la acusación por la malversación de más de 100.000 euros y por apropiación indebida, y a lo que parece que se va a sumar ahora la petición de prevaricación, pues veíamos al concejal y al teniente de alcalde Joaquín Robles con un papel en la mano en el que decía que Javier Brick lleva malversando fondos públicos en el ayuntamiento de Linares desde el año 2017, puesto que él era conocedor como teniente de alcalde de que Javier Brick no pertenecía al grupo de CILU desde el año 2017. Y esa imagen es absolutamente demoledora desde el punto de vista judicial, puesto que es la prueba más evidente de una auto imputación de una prevaricación. Si el primer teniente de alcalde sabía que Javier Brick estaba malversando fondos públicos, fondos de todos los linareses desde 2017, no sé qué hacía no denunciándolo. Parece que tenía a Javier Brick o que Javier Brick, entre ellos, eran rehenes unos de los otros y no eran capaces de gestionar públicamente lo que bien debía haberse gestionado. Pero, como digo, los propios trabajadores del ayuntamiento han llamado al equipo de gobierno, un equipo incapaz de gobernar, un equipo incapaz de gobernar, incapaz de gestionar. Y lo hemos visto, lo hemos visto porque nosotros, los ciudadanos y ciudadanas del linares, hemos visto como el parking de San Agustín, al cual el alcalde, si no recordáis más, el pasado mes de diciembre se comprometió a abrirlo unos días después, pues continúa cerrado, con el daño que está ocasionando a todos los comerciantes locales del entorno del parking. También a las personas que necesitan hacer gestión en el propio ayuntamiento, personas que necesitan a comisaría o personas que van a recoger a sus familiares a la estación de autobuses. El mismo parque multivocio del bowling de Linares, los multicines, se está viendo damnificado por la mala gestión por parte del ayuntamiento y por el cierre de ese parking público del ayuntamiento de Linares, el parking de San Agustín. Pero no tenemos que ir muy lejos de este tema para llegar al parking de Santa Margarita. Un parking de Santa Margarita que se abrió en condiciones precarias y cualquier usuario o usuaria que haya pasado por el parking ha visto en qué condiciones se encuentra actualmente el parking y en el que, además, los trabajadores y trabajadoras, pues de nuevo el ayuntamiento de Linares, con el alcalde a su cabeza, ha incumplido sus promesas y ha hecho que se incorporen sin antigüedad. Esta mañana he estado yo reunido con algunos de los trabajadores y trabajadoras del parking de Santa Margarita y, desgraciadamente, sus condiciones laborales han empeorado muchísimo desde que se ha vuelto a abrir el parking. Pero no para todos, porque hay una nueva trabajadora en el parking, una trabajadora que, por cierto, forma parte de una candidatura, en un claro caso de nepotismo por parte del equipo de Gobierno del ayuntamiento. Nos decían también los trabajadores municipales que los presupuestos del ayuntamiento se encuentran sin ejecutar. Quiero recordar que, al final del año pasado, hubo dos modificaciones presupuestarias, una sobre el presupuesto general y otra sobre los planes de DUSI, y el presupuesto general vio cómo se recortaban prácticamente todas las subvenciones para las asociaciones de Linares, especialmente para asociaciones del ámbito de salud, para asociaciones del ámbito de la educación. Y, actualmente, lo sabemos porque algunas asociaciones así nos lo han comunicado, se ven amenazadas por parte del equipo de Gobierno, por parte de algunos concejales, en que si no les votan, una cuestión absolutamente cicatera y ruin desde el punto de vista democrático, pues no van a percibir esa subvención. Tratan también de contener como rehenes a las asociaciones, de chantajear a las asociaciones negándoles las subvenciones que en derecho les corresponden. Ha sido este equipo de Gobierno, también nos decían los trabajadores del ayuntamiento, incapaces de sacar plazas de policías. Yo no sé cuánto es el tiempo y cuántas han sido las promesas por parte del equipo de Gobierno de sacar esas plazas, pero, desde luego, la ciudad de Linares se encuentra en una situación de infraseguridad, así tenemos que decirlo, y, desde luego, este partido, el Partido Socialista Obrero Español de Linares, va a apostar por aumentar el número de plazas de los trabajadores públicos y, especialmente, de los policías locales en Linares. La seguridad de la ciudadanía es un factor fundamental en nuestro programa, pero también es un factor fundamental para garantizar la convivencia y la libertad de la ciudadanía en Linares. Es una vergüenza que Linares no esté dotado del número de plazas de policía local que debiera tener. Más todavía, en la pasada comisión de festejos, parte del equipo de Gobierno reconoció que el ayuntamiento de Linares no tiene ya presupuesto para poder ejecutar la feria de San Agustín. Es decir, que vamos a ir a la feria, vamos a enfrentarnos los próximos meses, habiendo gastado prácticamente el presupuesto del año en solo cinco meses. Yo creo que haciendo una propaganda también cicatera, electoralista, absolutamente chantajista, hacia la ciudadanía de Linares. Y tenemos que saberlo así, con claridad. El propio equipo de Gobierno reconoció en una comisión que el ayuntamiento no tiene fondos ya para enfrentarse a la feria de San Agustín. Además, una cuestión que particularmente al PSOE de Linares le preocupa. En la falta de ejecución presupuestaria se han quedado algunos aspectos, algunos puntos fundamentales desde el punto de vista social, sin ejecutar. Y es que prácticamente se han retirado todas las ayudas a las familias más vulnerables de Linares. La reforma del presupuesto dejó sin fondo a aquellas familias que más necesitan de la Administración, de la Administración más cercana del ayuntamiento, para poderles ayudar en los momentos más críticos desde el punto de vista económico. Hay que recordar que nosotros en nuestro programa electoral, en ese compromiso, en ese contrato social que tenemos y que no es otro que el con el que nosotros nos presentamos a las elecciones municipales y con el que nosotros nos presentamos con nuestra palabra, con nuestra sigla, Partido Socialista Obrero Español. Es decir, somos socialistas y defendemos a la clase trabajadora. Vamos a enfrentarnos, como digo, a los próximos años de Gobierno desde el equipo municipal. Y quiero comentar algunos de los ejes fundamentales dentro de ese plan, de ese programa electoral que seguramente cualquier persona que me esté oyendo, que me esté viendo, pues ya tendrá en su casa, puesto que lo hemos repartido por todas las casas. El empleo es el eje fundamental de nuestra línea de trabajo. No porque lo diga yo como candidato, sino porque lo dice nuestro programa, que está consensuado con muchas asociaciones de Linares, con muchas personas referentes en el ámbito de la formación, referentes en el ámbito económico y referentes también en el ámbito industrial de Linares. Y también porque desde el equipo de Gobierno socialista de la Junta de Andalucía, cuando estaba, hizo la infraestructura más potente que se recuerda en Linares en los últimos años, el eje de Linares-Badollano, que está prácticamente acabado, pero que en los últimos seis meses hemos visto como el trifachito de Andalucía, el Partido Popular, Vox y Ciudadanos han dejado esa obra prácticamente paralizada. Vamos a apostar por el puerto seco, vamos a apostar por la reindustrialización y vamos a apostar por un nuevo eje industrial en Linares. Ese nuevo eje industrial tiene que tener, sin lugar a dudas, nuevo suelo industrial público a disposición de las empresas que vengan a Linares y dotado también de las últimas tecnologías y redes de comunicación para que podamos, para que puedan esas nuevas empresas crear empleos de calidad, crear salarios de calidad, que los jóvenes de nuestra ciudad puedan vivir y convivir con nosotros y crear su proyecto de familiar también en la ciudad, pero también puedan hacerlo dentro del eje de las comunicaciones actuales. No puede ser que tengamos actualmente parques industriales o que tengamos polígonos industriales sin eje de comunicación, sin fibra óptica, sin redes de internet para que esas empresas puedan desarrollarse. Sin lugar a dudas, nuestro programa electoral es un programa electoral potente, pero un programa electoral que además viene reforzado, y el otro día pudiste verlo, por el Gobierno de España. El otro día nos acompañó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y pudo reforzar estas ideas que yo estoy ahora mismo comentando, pero también pudo poner en valor el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad de Linares. Y estamos hablando de un proceso de reindustrialización de la Nacional Cuarta, de un proceso de refuerzo del eje de la carretera Linares, de la autovía Linares-Albacete, la comunicación con todo el Levante español, y que ya está en marcha, como bien sabéis. La autovía ya llega a Úbeda, pero cualquiera que haya pasado por la carretera hacia Villacarrillo o hace Villanueva el artobispo ha podido ver cómo las obras están muy, muy avanzadas. En los próximos meses se inaugurarán esos tramos y, por lo tanto, buena parte del este de la provincia de Jaén estará ya bien comunicada con la ciudad de Linares y, por lo tanto, podremos recuperar lo que Linares, desgraciadamente, en este último año y medio ha perdido. La capitalidad, Linares es capital, es nuestro lema, la capitalidad comercial, la capitalidad económica, la capitalidad industrial de la provincia de Jaén. En ese sentido, como digo, es claro el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la ciudad de Linares. Pero desde el equipo socialista de nuestro programa electoral también hablamos de políticas sociales, políticas sociales dirigidas especialmente a diversos sectores de la población. En primer lugar, me gustaría hablar de la infancia. Tenemos el compromiso de hacer y poner guarderías gratuitas de cero a tres años en la ciudad de Linares. Por lo tanto, cualquier familia que tenga un niño entre cero y tres años podrá ver cómo su hijo es escolarizado de manera gratuita tanto en las guarderías municipales como en cualquiera otra de las guarderías. Tenemos un compromiso claro también con los mayores de la ciudad de Linares. Hay muchas personas mayores que dejaron lo mejor de su vida, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su trabajo, que pagaron los impuestos en Linares y a los cuales nosotros les tenemos que devolver esa deuda pendiente que tenemos con ellos y con ellas. Y, desde luego, muchos de los usuarios del centro de mayores, del centro de día de la calle Viriato, saben el estado de probable en el cual se encuentra ese centro. Hay un compromiso, claro, por este equipo de Gobierno de hacer un nuevo centro de día en la calle Viriato. Reforzaremos los servicios que se prestan en ese centro de día, pero también crearemos una nueva infraestructura para ese centro. Tenemos un compromiso claro con los jóvenes, la formación, la emancipación, el empleo y, sobre todo, el empleo vinculado a la formación, dentro de la formación dual y también a los chicos y chicas que salen del campus universitario de Linares, del campus tecnológico de Linares, un campus excelente en el cual la Junta de Andalucía, gobernada por el Gobierno socialista, invirtió cerca de 70 millones de euros, pues debe ser una garantía para que estos chicos y chicas que se forman en Linares, que apuestan por su formación en Linares y también para chicos y chicas que vienen de fuera de la ciudad a formarse en Linares, puedan tener la oportunidad de encontrar un empleo aquí en la ciudad de Linares. Y una cuestión que es muy importante, muy importante porque somos el único partido que lo llevamos en nuestro programa electoral y que dignifica no solo al Partido Socialista, sino que dignifica a toda la ciudadanía de Linares y a todo el equipo de Gobierno futuro de la ciudad. Nosotros tenemos el compromiso de poner la renta mínima universal para las familias más vulnerables. Es decir, aquellas familias que no tienen ingresos o aquellas familias que tienen ingresos muy cortos, van a ver cómo desde el Ayuntamiento de Linares, cómo desde el área de servicios sociales del Ayuntamiento de Linares, se les refuerza sus ingresos para poder llegar a un mínimo de marchamos, de calidad en su vida, en su dignidad, en su salario y, por lo tanto, en su economía. Del mismo modo, desde el futuro equipo de Gobierno, desde el Partido Socialista, nos comprometemos a que ninguna familia va a ver cómo se le corta la luz o el agua solo por una cuestión económica de no poder pagar, de no poder hacer frente a las facturas de luz o de agua. Y en ese mismo sentido, esta ciudad será una ciudad antidesahucio. También este equipo de Gobierno pondrá a disposición de la ciudadanía de Linares una oficina para que aquellas personas, aquellas familias que se encuentran en situación, desgraciadamente, de desahucio, por haber perdido el empleo y por no poder hacer frente a su hipoteca, pues encuentren las ayudas para que la ciudad se ponga de su lado y encuentren las ayudas también jurídicas para que no sean desahuciadas. En definitiva, nos enfrentamos el 26 de mayo a una cuestión muy, muy importante. Ya el 28 de abril lo vimos como la ciudad de Linares que votaba mayoritariamente por el Partido Socialista y lo que nos juzgamos el 26 de mayo es una cuestión, digo y repito, muy, muy importante. Tenemos una balanza y en la balanza hay dos platos. Un plato con la derecha y la ultraderecha a la que se ha sumado Juan Fernández, es decir, tenemos al Partido Popular, tenemos a Ciudadanos, tenemos a Vox y tenemos al Partido de Juan Fernández apostando por el recorte de derechos de ciudadanía, apostando por la mala ejecución presupuestaria, apostando por la malversación, según las palabras de la propia jueza en el auto de imputación, apostando por la malversación de fondos públicos, es decir, por robar el dinero de la ciudadanía de Linares y apostando por delitos de diversas índoles que un gestor público nunca debería haber cometido. Por tanto, tenemos a la derecha y a la ultraderecha apostando por recortarle a la ciudadanía de Linares. Y en el otro fiel de la balanza, en la otra bandeja, tenemos al Partido Socialista, aportando por las libertades, apostando, como he dicho, por el empleo juvenil, apostando por la formación, apostando por la infancia, apostando por los mayores, apostando también por las familias más vulnerables para que puedan tener una renta mínima, para que tengan una calidad de vida. Apostando, en definitiva, por las mujeres y por los hombres de Linares, apostando por el feminismo, apostando por toda la ciudadanía de Linares. Y, en ese sentido, vamos a seguir trabajando en esta semana para seguir dando a conocer nuestro programa. Estamos yendo barrio a barrio, puerta a puerta. Tenemos sensaciones muy, muy agradables. La ciudadanía entiende que nuestro programa electoral es el que mayor compromiso tiene con ellos y con ellas en la ciudad de Linares. Y, por lo tanto, somos sabedores de que vamos a ser el partido más votado. Aspiramos también a ser el partido más votado en una mañana muy, muy mayoritaria, para poder configurar un equipo de gobierno sólido, estable, y que nos dé a las ciudadanas de Linares garantías. Garantías de negociación con otras administraciones, garantías de negociación con el Gobierno de España para que ayude a resolver los problemas de industria en Linares, garantías para negociar con la Unión Europea y garantías para negociar también con la Diputación Provincial de Jaén. Me gustaría decir también garantías para poder negociar con la Junta de Andalucía y, sin lugar a dudas, si yo soy alcalde, lo primero que haré será pedir una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía. Pero lo estamos viendo en estos últimos seis meses de gobierno de la Junta de Andalucía. Todas esas promesas, todavía hay un cartel por ahí en la salida de Linares hacia la estación de Linares-Vaeza que pone que Juan Manuel, el poneno Bonilla, se comprometía a crear 640.000 puestos en Linares y después dijo que eso era una promesa electoral que quedaba en agua de borraja. Pues estamos esperando que aparezca por Linares, que cumpla alguno de sus compromisos, que cree industria en Linares o que cree algún tipo de servicio social en Linares que no sea recorte, como estamos viendo en la urgencia de la rueda de prensa. Nosotros cuando preparamos esta rueda de prensa no queríamos y ha apuntado Dani una de las cosas por las que estamos aquí, no queríamos dejar pasar la nota de prensa que dieron los otros días los compañeros del ayuntamiento de Linares, los funcionarios y funcionarias, los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Después de ese comunicado, nosotros como Partido Socialista no podíamos hacer otra cosa que ponernos de su lado, como no puede ser otra forma. Habíamos oído a este alcalde y a su equipo de gobierno por ende utilizar de excusa y justificación pues todo lo que pasaba por aquí desde la falta de ayuda desde las administraciones, desde culpar a subvenciones y ayudas que no venían, que luego se han demostrado que es que no se justificaban ni siquiera y ya lo que era intolerable es que usasen como excusa y justificación y pusiesen en duda la honestidad de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento. Ellos lo acusan de inoperancia y de vagueza del empleado público, así lo dicen los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento en su nota de prensa. Una plantilla que está bajo mínimo histórico y ellos mismos la asumen. Ahora mismo hay 336 trabajadores y trabajadoras en este ayuntamiento que viene por dar un dato a ser lo que tienen ayuntamientos con poblaciones no superiores a 20.000 habitantes, con lo cual deberían hacérselo mirar este equipo de gobierno. Entendemos que como lo ven como un gasto la tendencia a eliminarlo. Estas son las políticas liberales y conservadoras que traen algunos partidos. Esas son las políticas liberales y conservadoras que está ejerciendo este equipo de gobierno. Para ellos los funcionarios son un gasto y para ellos los funcionarios y los trabajadores del ayuntamiento y las trabajadoras del ayuntamiento son un problema. En estas notas de prensa que sacan los ayuntamientos pues ciertamente hay comentarios muy desafortunados pero no hacen nada más que poner en la boca lo que piensan. O sea, al final cuando alguien hace comentarios como que vamos a revisar la forma en la que han accedido a la función pública los trabajadores y trabajadoras ponen en duda la honradez y la honestidad de estos trabajadores y estas trabajadoras. Este equipo de gobierno ya se le ha ido la cabeza muchas veces porque ya habían puesto en duda incluso a la jueza a la jueza que lleva los dos autoimputación del alcalde la han puesto en duda pero lo que no vamos a permitir es que se pongan en duda a los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento de Linares ni a ningún trabajador y trabajadora como bien ha dicho nuestro candidato a la alcaldía de Linares nosotros somos el Partido Socialista Obrero Español nosotros somos los defensores de la clase trabajadora y por ello nosotros no vamos a tolerar ni una agresión a esta plantilla poniendo en duda como repito la honestidad la honestidad de esto incluso aseverando que estos trabajadores y trabajadoras tienen suerte por tener un salario fijo o sea nosotros entendemos que tener un salario fijo no es una suerte tener un salario fijo es un derecho que deberían tener todas las personas en nuestra ciudad y este equipo de gobierno lo llama a suerte con lo cual tendrán que dar explicaciones y esperemos que den explicaciones después del 26 de mayo desde la oposición son ya muchos y demasiados los ejemplos de falta de poder ejecutar o de poder llevar la ciudad en condiciones óptimas de este equipo de gobierno Dani ha hecho referencia al caso de los parking a la gestión que ha hecho nefasta de los parking con al final como siempre la ha sufrido la clase de trabajadores trabajadores y trabajadoras de los parking vimos todos los que estuvimos en la primera concentración de los trabajadores de atención telefónica del SAE vimos como una moción que era lo único que tenía que hacer el ayuntamiento la moción aprobada por unanimidad en este pleno llevarla y trasladarla a la Junta de Andalucía y no la habían trasladado y vimos como en palabras del alcalde todos los presentes allí como le echaba la culpa al funcionario incluso diciendo que si había que sancionar al funcionario lo iban a sancionar cuando en palabras de Joaquín Robles decían que no sabían ni dónde mandar la moción o sea para que veáis hasta dónde llega la ineptitud de este equipo de gobierno nosotros nosotros tenemos que escuchar a los trabajadores y a las trabajadoras ya lo hemos escuchado nosotros ya nos hemos reunido con los trabajadores y trabajadoras de nuestro ayuntamiento y esperamos que el 26 de mayo podamos a partir del 26 de mayo podamos darle soluciones a estos trabajadores y a estas trabajadoras y por ende vuelvo a repetir que vaya en beneficio del ayuntamiento y de la ciudad yo solo pues a nosotros nos queda la cuenta atrás estamos en la semana decisiva yo lo único que pido a la ciudadanía de Linara a las personas que componen esta ciudad que apuesten por este partido apuesten por el partido de un partido social un partido obrero y un partido que lo único que va a hacer es traer ideas nuevas y compromisos nuevos que están plasmados en nuestro programa de de electoral como ha dicho Dani ya le están llegando a las casas nosotros lo estamos trasladando en los barrios ha empezado la cuenta atrás y esperamos que el 26 de mayo recuperamos el ayuntamiento y recuperamos nuestra ciudad por el bien de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!